A los Peñarol.com, el sitio de la pasión carbonera. Dolidos por todo, creo que lo más preocupante y lo más serio es la lesión de Antonio, porque es un gran jugador, una persona extraordinaria, tenía una gran ilusión en esta vuelta al club, había arrancado muy bien, había convertido en un gol, la gente le estaba demostrando todo su cariño y creo que eso es lo más doloroso entre todos. Después, lógicamente, que viene el resultado, el rendimiento, y es difícil, es difícil de analizarlo porque todo lo que habíamos hecho en este trabajo pretemporada, realmente no lo hicimos hoy, tuvimos creo que 15 o 20 minutos de lo que este equipo venía haciendo, que era un equipo agresivo, un equipo contundente, un equipo que buscaba permanentemente el arco rival, hicimos tres goles y bueno, a partir de ahí cuesta encontrar las respuestas porque se cometieron errores, se llegó después de la lesión de Antonio, que fue un factor determinante, no solo porque perdimos el hombre que por ahí no se le ha borrado al juego, sino porque creo que descolocó a todo el plantel, cuando terminó el primer tiempo estaban todos más pendientes de lo que había pasado, que en el partido en sí, viene el tercer gol en un error increíble, una falta innecesaria en la esquina porque los veía totalmente salidos, creo que fue determinante la lesión de Pacheco, en todos los aspectos, de lo futbolístico y en lo que nos generó a nosotros como equipo. En el segundo tiempo tratamos de serenarlo, primero que nada, corregir algunas cosas, pero realmente no se pudo, yo creo que se ve un equipo desordenado, enloquecido, jugando a cualquier cosa, y bueno, nos vamos preocupados, lógicamente un dolor muy grande, principalmente por la gente, porque la gente estaba esperando ver al equipo, estaban muy ilusionados, pero bueno, nosotros estamos fuertes, seguimos creciendo plenamente en el plantel, somos los únicos responsables por el equipo, por el rendimiento, por los jugadores que llegaron, no hay ningún tipo de excusas, nos hacemos cargo y bueno, tenemos que eso sí, levantar la cabeza, trabajar mucho, hablar mucho y el domingo que viene tenemos la revancha. Alopeñarol.com, el sitio de la Ración Carbonera.